Equipada chavales, previsión del equipo de semana 11 de FIFA 23 El equipo de semana 10 fue bastante lamentable Pero este que es todo lo contrario, tiene bastante buena pinta Como estamos viendo en la portada, está De Gea, Harry Kane y Dembélé Y vamos a ver el equipo titular, la previsión Y quito la cámara, me he equivocado, aquí En la previsión, bueno vamos a quitar ya esto, también la cámara Tenemos a David De Gea, Mario Ruiz, Danilo, Di Marco, Tonali, Sanlec, Oliver Torres, Talisca, Dembélé, Felipe Anderson y Harry Kane Hay que confirmar, ya han confirmado a Talisca Talisca sale ahí, o eso he visto por Twitter que ya está confirmado Vamos a ver lo que ha hecho cada persona Aquí tengo la soleta, vamos a ver lo que tiene aquí De Gea, portería embatida, Di Marco, una asistencia Danilo, un gol, Mario Ruiz, una asistencia, Oliver Torres, una asistencia Sandilec, un gol, Tonali, un gol, dos asistencias, Tonali sale para mi 100% Talisca, doblete, Felipe Anderson, gol Dembélé, gol y Harry Kane, doblete Pues la verdad que a mi me gustaría que saliese Dembélé Dembélé y Harry Kane, porque Dembélé está muy setado Y Harry Kane, pues hombre, la media que tiene está bastante bien Luego también tenemos a Tonali, un gol y dos asistencias Tonali es la misma carta que la Winter Wirkart Y la carta Winter Wirkart de Tonali es una locura Y aquí tendríamos la misma, y lo dicho, Arcer If va a costar 20.000 monedas Porque un if, ya sabéis, que no vale nada Y tendríamos a Tonali, Winter Wirkart en el mercado Talisca, hombre, una carta Talisca, pues estaría bastante bien Ya que si Ronaldo sale en el mismo equipo Pues daría aquí a Ronaldo y algo irán Y vamos a ver ahora, chavales, el banquillo Que en el banquillo tenemos a Leno Y más importante, el banquillo Para mí, ya sabéis que es Rubén Alcaraz Tenemos aquí al centrocampista Del Cádiz, que a ver, no va a ser una carta muy setada Pero tío, todas las cartas que sean del Cádiz, bienvenido Lo usaría, sí, lo usaría Aunque tenga menos 40 de ritmo Lo seguiré usando En el banquillo es interesante Pues la verdad que para mí, que soy del Cádiz, Rubén Alcaraz Pero para ustedes, pues no sé Gerard Moreno, si acaso, por la media Y nada, chavales, esta es la previsión del equipo de semana 11 de FIFA 23 Dadle like al vídeo, suscribiros si no lo estáis Y hasta pronto, chavales, adiós Decidme y llevadlo en los comentarios ¿Cuál jugador cree que os toque en rojo? Si jugáis en FU Champions ¿Cuál es el jugador más utilizable que veis aquí? Para mí, Dembélé Harry Kane dejé a lo de la portada, obviamente Y pues Tonali Me gustaría que me tocase porque Tonali Usé yo la de 84 El año pasado usé la carta de 81 O de 82 El primer if que he sacado durante mucho tiempo Jugué como 200 y pico partidos con ese Tonali O más Y era una locura Tonali Y chavales, el equipo de semana sale El miércoles, hay que decir que ahora los equipos de la semana Los setan demasiado Porque antes era una subida normal Como cualquier if Y ahora le meten subida doble Ya que hay cartas de eventos muy tosas Y ya ella se está dando cuenta De que los ifs están perdiendo La importancia Y estamos viendo que Dembélé Tendría 86 Pasaría de 83 a 85 Y de 85 a 86 Y seguramente Dembélé pase de 85 a 87 Incluso a 88 Así que las cartas A partir de ahora Los iban a hacer mucho más usables Y para mí este es un buen equipo de semana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!